Hoy presentamos Una Novia para una Rana Sería fantástico que viajáramos así de este modo hasta llegar a la Tierra del Sur Pero no sabemos lo que puede ocurrir ni cuándo, así que es mejor no reducir el paso Tierra de cuidado, huele muy bien por aquí ¡Mira María, ven aquí deprisa! Mira ¡Cielos, qué lago tan hermoso! Es como un arcoiris hecho lago ¡Vámosmelo, Soladar! ¡María, espera! ¡María es peligrosa! ¿Qué te preocupes? ¡Salta! ¡Vamos, Meloso! ¡Salta! No bromes Si llegara a caer en el agua, me derretiría ¡Oh, no! ¿Qué sucede? ¡Auxilio, Meloso! No pienso hacer nada ¡Deprisa, deprisa, Meloso! Niña, busca problemas ¡Deprisa! ¡Deprisa, deprisa, Meloso! ¡María! ¡Ayúdame, Meloso! ¡Meloso! 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 ¡Ay! ¡Meloso! ¡Ay! ¿Dónde estoy? Estás en nuestra casa, niña, en medio del juncal ¿En un juncal? Sí, una casa estupenda, se conserva fresca en verano y cálida en invierno ¡Oh! Está dentro de hierbas Bueno, no te quedes ahí parada, sé buena niña y siéntate ¡No! ¡Quiero salir de aquí! ¡Ahí les va! ¡Es inútil! ¡Está cerrado! ¡Jamás podrá salir de aquí! Sí, se ve muy saludable Y es muy linda, perfecta para ser la novia de Genaro ¿Qué? María es tu nombre, ¿no? Nuestro hijo Genaro es un chico de buenos sentimientos En este momento está recolectando las mejores fresas de los alrededores para que te alimentes ¿A quién le gustaría ser la esposa de una rana fría y babosa? ¡Qué niña tan obstinada! Apuesto a que también le ha dado malos ratos a su madre Eso no está bien Creo que tendré que recluirla en la habitación para hibernación ¡Adentro! ¡Abran! ¡Déjenme salir de aquí! ¡Por favor! ¡Sáquenme de aquí! ¡Déjenme salir! Meloso, ¿en realidad te derretiste en el lago? Si ya no vas a estar conmigo ¿Con quién voy a conversar y a cantar? ¿A quién le voy a pedir ayuda? ¿Eras tan vivas, amigo? ¡Corre María! ¡Hasta sobre esa hoja! ¡Corre! Este es mi regalo de bodas para ti Gracias, señora Has de saber que estas fresas son muy especiales, muchacho Si la niña se come una, su corazón se convertirá en el corazón de una rana como tú Aunque su cuerpo siga siendo el de una niña humana ¿Y si se come dos? Su rostro será como el de una rana Si se come tres, todo su cuerpo será como el de una verdadera y auténtica rana ¿Sapos de veras? Estoy segura de que será una buena esposa para ti ¡Fantástico, fantástico! Tienes que hacer que se coma esas fresas de cualquier modo ¡Suerte! Sí, muchas gracias, señora ¡Bravo, bravo, bravo! ¡María! 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 ¿Quieres comer algo? Te traje esto Así que tú, ¿eres Genaro? Sí, soy Genaro y tú serás mi esposa. Vamos a conocernos. ¿Cómo podría ser yo la esposa de una rana como tú? No importa cuánto lo intentes, tú podrás escapar, María. Ríndete. No, mi amigo Meloso me ayudará. ¿Meloso no era esa enorme libeluma que cayó al agua? Ese amigo tuyo se derritió hace mucho tiempo. ¡Meloso no puede morir tan fácilmente! Además, no puedo casarme contigo porque pienso hacerlo con otra persona, que es mucho más atractiva que tú. ¿Cómo? ¿De quién estás hablando? Del príncipe. Él me gusta mucho más que tú. Eso no me gusta. ¿Qué clase de príncipe es? No lo sé. Está en la Tierra del Sur y yo lo conoceré muy pronto. ¡Qué estupidez! ¿Pretendes ser la esposa de alguien a quien jamás has visto? ¡Esa es mi decisión! Bueno, podrás pensarlo mejor mientras te comes estas deliciosas fresas. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ay! ¡Tengo mucha hambre! ¡Esas fresas se ven muy apetitosas! Puedes tomar unas, si lo deseas. ¿De veras? ¡Bien! ¡No! 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 ¡Cruac! 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 ¡Sabo! Esas fresas. Las fresas ya deben haber hecho su efecto. Espero que María sea una buena rana para nuestro hijo Genaro. Parecía tener apetito. Para este momento ya debe haberse convertido en una adorable ranita. ¡Mé! Genaro, cambié de opinión. Amo las ranas. ¡Cruac! ¡Cruac! ¿Te comiste todas las fresas? Lo siento. Solo me comí una. Las otras cayeron por ese agujero. ¡Cruac! ¡Cruac! ¿Qué? ¿No serás una ranita perfecta a menos que comas tres de esas fresas especiales? Es por eso que ahora solo soy una rana a medias. Quiero comer más fresas. Y convertirme en tu esposa, Genaro, lo más pronto posible. Me gusta mucho lo que dices, pero supongo que tendré que ir por más fresas. ¿Qué sucedió, Genaro? Comí solo una fresa y aún no es una rana perfecta. ¡Cruac! ¡Cruac! ¡Soy María! ¡Está croando! Genaro, vayamos por más fresas. ¡Cruac! ¡Cruac! Mamá, mamá, papá, regresaré con ella hasta el pantano donde está la anciana que me ofreció esas fresas. ¿Qué sucedería si escapa en el camino, Genaro? ¿No es mejor dejarla confinada en esta habitación? ¡No, no, no, no! ¡Cruac! ¡Cruac! ¡Estoy ansiosa por convertirme en una verdadera rana y ser la esposa de Genaro! ¡No, no se preocupen! ¡El corazón de María es ya un corazón de rana! Y quiero que seamos amigos y podamos confiar el uno en el otro. Eso es verdad, pero... Pídele a la anciana que la hechice para que jamás vuelva a ser una humana. Es preciso que estemos seguros de que María será una rana sin recuerdos humanos. Y mientras tanto, supongo que será mejor que vayamos preparando todo para celebrar la boda de Genaro. ¡Todo va bien! ¡Cruac! ¡Cruac! Hay algo que me preocupa. No apartes la vista de ella, Genaro, ¿de acuerdo? ¡De acuerdo! Almendrita Soy una rana muy feliz Porque tengo la fortuna de tener a mi lado una linda novia como María ¿Quién podría casarse con una rana? ¿Eh? Nada, dije que yo también soy muy feliz ¿Falta mucho para llegar? Ya casi llegamos ¿Hacia qué dirección nos dirigimos? Vamos en dirección este Eso quiere decir que la Tierra del Sur está en esa dirección ¿Hay algún problema? Es que tengo mucha sed, Genaro Más adelante hay un rico manantial, María ¡Su agua es muy buena! ¡Cielos, es hermoso! Utilízame el agua de este manantial para la siembra de fresas ¡Ahora! ¡Rana estúpida, espero que se te enfríe el cerebro! ¿Me has engañado? Pues yo no creo que te engañé Te engañaste tú mismo No me convertiré en rana de ninguna manera ¡Adiós! ¡María! ¡No puedes dejarme! ¡No te vayas! Según recuerdo, el sur está por allá María, hija mía, ten cuidado ¡No! María, hu 신�amos de aquí deprisa Genaro ¡Ay, mi madre! ¡Genaro! Me tienes que convertir en lanzas de rama Genaro Genaro, Genaro Por favor, zapatos rojos, ayúdennos Rayos, casi lo logro Estuve tan cerca Lo siento, Genaro María, ¿en realidad sientes tanto odio por mí? No se trata de eso Es que necesito llegar a la Tierra del Sur Entiendo, está de más decir que no deseas ser la esposa de una ranita como yo Genaro Márchate de prisa a la Tierra del Sur Y así podrás ser la esposa de ese príncipe en lugar de ser mi esposa Eso fue una mentira ¿Qué? No quiero encontrarme con el príncipe para ser su esposa Si no, para hallar a mi madre Ajá, ¿tu madre? Y de todos modos, ¿para qué quieres una esposa? Tienes casi mi misma edad, Genaro Puedes esperar hasta ser un poco mayor No sabes nada de nada ¿Qué quieres decir? Las ranas no somos como los humanos Apenas salimos de los huevos, nos convertimos en renacuajos y luego en ranas Crecemos muy a prisa y pronto nos hacemos mayores ¿Tan rápido? Es por esa razón que debo encontrar una pareja y casarme pronto Si espero más, podría ser muy tarde Entiendo, Genaro Pero está bien, puedes continuar tu camino a la Tierra del Sur ¿Y qué piensas decirle a tu padre y a tu madre? No te preocupes por mí, podría arreglármela solo Gracias Papi, prisa y vete Adiós, María Adiós Esta es la dirección que debo tomar Sí, debo seguir hacia la Tierra del Sur ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Genaro! ¡Ah! 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 ¡No podrás marcharte! ¿Eh? ¡Genaro! ¡Auxilio, ayuda! ¿Qué podré hacer? ¡Auxilio, que alguien me ayude! ¡María! 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 ¡Al fin te encuentro! ¡Meloso! ¡Estás vivo! Por supuesto. Te contaré. Entonces me derretí en el agua. Pero afortunadamente la corriente me llevó hasta la ribera y el sol me secó gradualmente. Fue así como recuperé mi forma. ¿María? Estoy tan contenta. Estuve a punto de ingresar a la familia de las ranas. ¡Felicitaciones, señor Ceroso! ¡Ay, la boda se realizará de inmediato! ¡Lamento haber tenido que pedir su ayuda, señoras! Pero Genaro resultó herido. Escuché que una serpiente venenosa y enorme mordió a Genaro. Sí, siempre le digo a mi hijo que no debe ir a ese lugar porque es muy peligroso. No te preocupes, querida. Genaro estará completamente sano mañana en la mañana. A veces me asombra tu exagerado optimismo. Pero tenemos que proceder con la boda. ¡Oigan! ¡Corran todos deprisa! ¡La novia se escapa! ¿Cómo? ¿Es eso cierto? ¡Serioso! ¡Vamos, rama, rama, rama! ¡Vamos, rama, rama! ¡María! ¿Qué clase de nudo es este? ¿Qué estás haciendo, gran tonto? ¡Deja de resundar, María! ¡Te estoy ayudando! ¡Alto! ¡Caramelos amargos! ¡Todo esto lo debemos a tu lentitud! ¡Está bien tirar esto de otro modo! ¡Mieles! Así ya no podrás huir. Resígnate de una buena vez, María. ¡María! Muy bien. Ríndete ahora y come estas fresas, niña terca. ¡No! ¡Vamos! ¡Abre la boca! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Genaro! Por favor, queridos padres, quiero pedirles que dejen que María siga su camino. ¿Qué es lo que estás diciendo, Genaro? Hace ya bastante que renuncie a María. Genaro, espera un momento, hijo. Escucha, Genaro. Solamente estamos pensando en tu felicidad, cariño. Y finalmente hallamos una buena chica que podrá... Lo sé, mamá. Sé que es así. Pero estoy seguro de que la madre de María debe estar muy preocupada por ella. Genaro. María. Ella solo quiere estar de nuevo con su mamá. ¿Cómo? Queridos padres, ¿no se preocuparían muchísimo si yo llegara a desaparecer? Es comprensible que ella quiera regresar. Jamás podría convertir a María en mi esposa. No, lo lamento. Pero si logra regresar con su madre, seré una rana muy feliz. ¡Genaro! ¡Ah! Yo mismo te dejaré en libertad. Genaro, ¿estás seguro de que te encuentras bien? Sí, es muy posible que jamás logres conseguir una novia tan linda como ella. Está bien. Haz lo que creas que debes hacer. Genaro, muchas gracias. ¡Qué bonitos colores! Genaro, tenemos que irnos ahora. María, para mí fue muy placentero conocerte. Después que llegue a la Tierra del Sur, te prometo que regresaré a visitarte, Genaro. ¿Sí? Pero para entonces seguramente ya seré un anciano venerable. Me pregunto si... ¿Podrás reconocerme? Jamás podría olvidarte, Genaro. ¿No es así, Meloso? Yo tampoco podré olvidarte. Me hicieron sufrir bastante. Buena suerte. Haz lo que debas para volver con tu madre. Yo haré lo mismo para conseguir una buena rana como esposa. Buena suerte. Gracias. ¡Adiós! 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 ¡Adiós, María! ¡Adiós! ¡Buen viaje, María! ¡Adiós! ¡Buen viaje! ¡Adiós, María! Genaro comprendió los sentimientos de María por su madre y también descubrió la alegría de hacer buenos amigos y la tristeza de verlos partir. María siente mucha ternura cada vez que piensa en el bondadoso Genaro. Pero el misterioso viaje de María apenas está en sus comienzos.